¡Muy bien! Tantos amores que te chiquillan Que he conocido hoy mi cariño Se desespera por ti Me enamoré sin darme cuenta Que eras tu aventurera Jugaste conmigo, con mi cariño Y mi amor se desespera por ti Ay, 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 aventurera Ay, 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 me desespera por ti Ay, 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 aventurera Ay, 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 me desespera Ay, 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 me desesperas ¡Vamos, Alaca! ¡Oye, mi aventurera! Para Pallejo Para Gato El Chato Balanza Pati El Chato Balanza Oye, Pati Tantos amores que he tenido Tantas chiquillas que he conocido Hoy mi cariño Hoy mi cariño Hoy mi cariño se desespera por ti Me enamoré Sin darme cuenta Que eras tu aventurera Que eras tu aventurera Jogaste conmigo Con mi cariño Y el jabón Se desespera por ti Ay, 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 avanturera Ay, 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 me desespera Ay, 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 aventurera Ay, 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 me desesperas Ay, 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 aventurera Ay, 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 me desesperas Ay, 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 aventurera Ay, 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 me desesperas ¡Vamos a la calle! Ay, 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 me desesperas Mandamos un enorme saludo por aquí para Pacala